Estoy escuchando mi vida en esta alabanza Hay alguien que puede quitar Sobreza de tu corazón Todos los dolores, todos los desastres Se llama Cristo Jesús Preguntaba Señor todos los días Con los estragos Y heridas Que a mí dolía Me miró Y sin tu ser Voz decía Ven y mira Lo que causan Sus heridas Y yo recuerdo Y yo creí Que agudeaban Y estorbaban Cada día de existir Los recuerdos De mi infancia Y lo que yo Viví Las heridas Escondidas Las llevaban Así Recuerdos Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que agudeaban Y estorbaban Cada día de existir El Espacio Es mi vida Que la luz Ya lo llevó Por mí Que la luz Y yo recuerdo En el valo No lo dejaba Y 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 no lo dejaba mueran todas las cosas, quita el dolor, sana las heridas, transforma el pensamiento, danse la vida. Y los recuerdos de ti, que agudeaban y estorbaban cada día de existir, los recuerdos de tu infancia, lo que yo viví. Y los recuerdos de ti, que agudeaban y estorbaban cada día de existir, Él me dijo que la tuya lo llevó por mí, tu energía es llevarlos, tú los dejabas ir, los recuerdos de ti. Gracias al Señor, que ha transformado mi corazón en tu infancia, y le ha dado nueva vida. Recuerdos de ti. Gracias a Dios. Amén. ¿Cuántos te agradecen al Señor esta transformación hermosa que Él ha hecho de nosotros? Amén.